¡Suscríbete al canal! Gracias a ti por la entrevista y la oportunidad que nos brinda. Mira, ya veníamos trabajando nosotros con ellos desde la serie semifinal, cuando nosotros sabíamos que íbamos a enfrentar un equipo totalmente diferente al que enfrentamos en la semi. Y yo les decía a ellos que para lograr este campeonato la cosa no se nos iba a hacer tan fácil, que nosotros teníamos que salir a la cancha, hacer los ajustes necesarios de ambos lados de la cancha y no regalar nada a un equipo tan difícil como ellos, de una gran fanaticada, y tienen un buen grupo para competir con nosotros y dar una buena serie. ¿Qué trae el dirigente Mangú en el día de mañana, tercer juego de la serie? Sí, mira, ya para mañana vamos con los ajustes diferentes, lo que es la zona. Mañana vamos a ver diferentes tipos de zonas contra ellos, ya que nosotros entendemos que ellos no son un equipo tan difícil para agardear. Ya nosotros hemos podido tener algunas reuniones y cosas para nosotros hacer esos ajustes. Hoy estamos en la cancha en esa misma presencia y mañana se integra a Edu Apichalda otra vez. Estamos aquí en el sector de Santa Ana con un jugador del conjunto de Santa Ana. Esta noche, ¿cómo te sientes de Guisario? Primeramente, daré la gracia a Dios, me siento bien. Después que tuve una pequeña lesión, pero gracias a Dios estamos recuperando poco a poco. ¿Qué hizo el conjunto de Santa Ana para tener la primera victoria en el día de ayer? Defendimos un poquito más, no tanto, porque todavía nos falta ajustar en alguna cosa. Y algunos tiros que nos cayeron, tú sabes, eso fue policía, nos ayudó con esos tres tiros que nos metió. ¿Qué viene para el día de mañana? Sabemos que viene una serie empatada, uno a uno. ¿Qué viene para el día de mañana? Lo de mañana es seguir defendiendo, tratar de ajustar más, porque el que menos errores haga en la defensa es el que va a ganar, porque ofensivamente tenemos demasiada herramienta. Bueno, muchas gracias entonces por tu palabra. Gracias. 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 Gracias.